Y el equipo dirigido por Luis Claudio de Oliveira, la juvenil A, recibía al equipo de Marquense en la jornada que se realizó. Y bueno, iniciaba el partido y en apenas 5 minutos, Edwin Maldonado, que ha sido convocado también a selección nacional sub-17, tenía la posibilidad en cuanto a la anotación. Y si es Rodrigo Gómez acá al final que hace el centro, y vean ahí la llegada puntual de Edwin Maldonado, que ya debutó también con la categoría especial Don Alfredo, y esto es importante para la promoción de jugadores de las fuerzas inferiores del equipo de Shella. No cabe duda que tiene que ser de esa manera, pero ojalá que les den la oportunidad, porque ese es un tema que se viene tratando desde hace mucho tiempo, bien en cuanto a la anticipación y el centro con mucho sentido, buscando el movimiento de Edwin Maldonado para hacer la anotación al minuto 5. Y luego, la reacción del equipo de Marquense vendría en este cobro del tiro libre, la pelota que baña totalmente al arquero del equipo de Shella, para poner el empate por intermedio de Carlos Alonso al minuto 12, siempre del primer tiempo. Y era un partido en el cual se emparejaba el marcador, algunas acciones que se dieron el equipo de Shella, que al final la desesperación fue presa fácil, porque vendrían jugadas como esta, donde el equipo de Marquense anunciaba este disparo del equipo de Shella, que iba a pasar muy cerca de la portería del equipo de Marquense, pero al final, ya en la segunda parte vendría la definición del partido, a través de Mercandino Vázquez, al minuto 14, vea adelantado al guardameta, don Alfredo, y vea ahí donde la pone para la victoria. Al final del equipo de Marquense, 2 a 1 en esta categoría, y Shella se preparó para visitar al equipo de Malacateco. Es como se estará jugando entonces esta próxima jornada, también contra la categoría del equipo del Deportivo Malacateco, y bueno, buena anotación definitivamente a través de Mercandino Vázquez para Marquense. Y Marquense le saca los 6 puntos en los dos partidos, porque había ganado en la primera vuelta, y ahora pues gana en Quetzaltenango, pero escuchemos a los protagonistas en relación a la jornada de este fin de semana. Sí, estamos listos para viajar a Malacatán, lastimosamente no se dio el resultado el sábado pasado contra Marquense, caímos 2-1 en casa, que la verdad no tuvo que haber sido así, pero yo creo que en el fútbol de todos aprende, y nosotros trabajamos bastante duro esta semana para lograr sacar un buen resultado allá en Malacatán. De hecho, en la primera vuelta se ganó acá en casa. Sí, así es, ganamos un partido bastante sufrido, para aclarar mentiras, fue un 1-0, bastante sufrido, con 9 jugadores, y precisamente los dos expulsados nos motivó a seguir adelante y sacamos el resultado, gracias a Dios. Bueno, que Malacatán va a ser un clima totalmente diferente, bueno, ya han ido a jugar ustedes ahí, ¿se han traído resultados importantes también? Sí, ya fuimos a jugar allá, es bastante caluroso, pero uno bien hidratado, con la cabeza fría, y con el motivo de salir adelante durante el partido, puede sacar un buen resultado, y si el equipo trabaja junto, también. No ha sido nada fácil, el inicio del torneo nos ha costado, no nos han dado los buenos resultados, pero con la confianza que hemos tenido con los compañeros, pues sí, hemos ido sacando los resultados, y gracias a Dios ya vamos ya en una mejor posición como la que iniciamos en el torneo, ¿verdad? Es interesante que enfrentan este sábado al equipo de Malacateco, que trabajan muy bien también en estas categorías. Sí, la verdad es que el sábado no estaba contra Malacatán, no es nada fácil, va a ser un partido muy difícil, van a estar en su clima, en su cancha, en su afición, y la verdad es que estamos muy preparados físicamente para ir a pelear los tres puntos, porque tenemos que sumar afuera, la verdad es que estamos muy bien, ya nos estamos hidratando para salir adelante, ¿verdad?